Hola a todos, bueno estamos empezando una nueva, un nuevo episodio de antivirus, una nueva sesión de antivirus, estuvimos hablando sobre varias cuestiones del día, ahí estoy preguntando que Mari se una. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están todos? Bien, un día cargado, ¿no? Día del libro, feliz día, estoy leyendo algunas, muy desordenadas, ¿verdad? Bueno, somos dos personas, vamos a hablar un rato más. Si quieres contarme qué tal tu día. Bueno, bien, mi día, muy cargado de tensiones de cuarentena, pero bien, ahí estamos lidiando en el día a día. Claro. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de un tema que generalmente no cubrimos, pero tiene que ver con temas más de militarización, ¿verdad? De la persecución penal, así que y nuevos artefactos. Así que tengo algunas preguntas también, Palo, para hacerte con relación a las masculinidades en el uso de estos nuevos juguetes, ¿verdad? Tecnológico. Creo que puede ser también una crisis de este tipo de tecnología. O sea, la crisis militar y la puesta en escena de otra vez del soldado que va a estar en la guerra, o el policía que va a estar persiguiendo y salvando toda la nacionalidad. Yo creo que esa también tiene que ver con un nuevo, no sé, un nuevo reforzamiento de mejorar esa masculinidad, esa dominancia que tienen estos cuerpos, ¿verdad? Militares y policiales para poder volver a que la gente pueda confiar en ello. No sé, capaz que... Tenía así como unas dudas y dije, bueno, esto puedo preguntarle más a Paloma que sabe más de género que yo, ¿verdad? Y decir, puede ser una importante reflexión con perspectiva de género también de qué es el dron para nosotras. Más allá de qué es físicamente, ¿qué podríamos pensar? ¿Quién lo construye? ¿Por qué lo construimos? ¿Verdad? ¿Y desde dónde? Sí, totalmente. Bueno, ella se sumaron un par de personas, así que podemos dar inicio oficialmente, gracias a las personas que se están sumando a escucharnos otra vez a mí y a Mari, que nos gusta hablar tanto. Esta vez vamos a tratar de... Hay mucha competencia. Hay un montón de live justamente ahora, hay otras que están muy interesantes también fuera de live, que tiene que ver con reforma del Estado, eso, así que hay mucha competencia de llamada de atención. Capaz que la próxima vez podamos preguntar a qué hora les gustaría escucharnos. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más corto, la otra vez nos excedimos un poco y entonces también estaría bueno que dejemos un margen para que puedan hacer preguntas o comentar algunas cosas, reflexiones, lo que sea. Bueno, entonces, nada, damos inicio. Yo soy Paloma Lara Castro, acá estoy con Mari Carmen Tequera, somos de TEDIC. Esta vez vamos a estar hablando, dentro de nuestra serie Antivirus, vamos a estar hablando de la implementación de drones que se está dando en el país. Estuvimos publicando un artículo el día de hoy en nuestra página, aprovecho para decir que es TEDIC.org.pi, para que nos puedan leer. Y queríamos hablar un poco sobre eso. O sea, a ver, estábamos hablando la última vez en cómo todo este tema de la pandemia, el coronavirus, el hecho de que exista un momento de crisis, cómo ha generado que los estados implementen o refuercen su implementación en tecnologías bajo el discurso del bien común o bajo el discurso de combatir a la pandemia y todas estas cuestiones que surgen. Cuando lo que nosotras nos preguntamos, TEDIC es, ¿esto realmente ayuda a combatir a la pandemia? O sea, implementar tecnología invasiva que puede llegar a surtir efectos de vigilancia masiva y que puede generar vulneraciones a derechos humanos básicos, como son el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, circulación, libertad de asociación, manifestación, entre otros. Entonces nos preguntamos, ¿esta implementación tecnología realmente genera un efecto positivo en estas cuestiones que se están aludiendo como ser el hecho de combatir a la pandemia? O son momentos donde se utiliza la crisis para poder reafirmar medidas ya implementadas o ya pensadas previamente, pero que pueden surtir mayores efectos en este sentido. ¿Por qué? Primeramente porque estamos en un contexto de crisis, como ya dije, entonces lo que hace eso es que de repente se agilicen ciertos procesos que tomarían más tiempo de implementar porque necesitan de mayores pruebas o mayores análisis, impactos, etcétera, y que ahora como por el hecho de la pandemia se aceleran de manera como mucho, o sea, como exponencial por un lado, y por otro lado cómo al utilizar discursos del bien común o decir que estas cuestiones son soluciones técnicas, estamos también invisibilizando problemáticas que son estructurales y que realmente lo que demuestra esta situación es cómo, o sea, cómo nos encontramos ante una precariedad total del Estado y una falta de institucionalidad acorde a la situación que de repente trata de buscar medidas o, como mismo lo dicen ellos, soluciones tecnológicas, cuando en realidad la solución debería venir por el lado de las políticas públicas de prevención y de tratamiento de la enfermedad en todos sus sentidos también, ¿verdad? No solamente ya como más allá de la pandemia, digamos. Bueno, entonces en este sentido, específicamente el que vamos a tratar hoy, el sentido de la implementación de drones, bueno, esto surge a raíz de que vimos una noticia en última hora, el 24 de marzo, donde constaban declaraciones del Ministro del Interior, Euclides Acevedo, que decía que se iban a empezar a implementar drones para verificar el cumplimiento de la cuarentena. Entre eso también, o sea, cuando anuncia estas medidas, dice que van a tener que recurrir al sector más pudiente, bajo sus palabras, para que le presten sus drones y así implementar esto diciendo ya no queda otra que utilizar tecnología para poder hacer cumplir o verificar el cumplimiento de la cuarentena. Entonces, bajo esta noticia es que empezamos a reflexionar y decimos lo que dije anteriormente al inicio de esto, ¿realmente la implementación de drones combate la pandemia o sirve como una forma de reforzar el control ciudadano? Entonces, partiendo de esa base, antes que nada queremos contarles qué son los drones, ¿verdad? Porque de repente hablar mucho de drones acá es como que no sabemos bien de repente qué es. Bueno, entonces para hacer como una síntesis más corta, digamos, o más acotada, podemos decir entonces que los drones son vehículos tripulados, o sea que no tienen vehículos aéreos no tripulados, o sea, básicamente la persona que está dirigiendo el drone no está en el drone sino que lo hace remotamente, por eso es no tripulado. Bueno, su uso empieza como para dar un recuento histórico más o menos para tener en cuenta estos procesos que siempre decimos que hay que esteorizar la historia y justamente para hablar de lo que estamos hablando ahora tenemos que tener en cuenta qué pasó antes y cómo surge y cuáles eran sus objetivos iniciales. Bueno, inicialmente se empezó para uso militar, entonces durante el siglo XX sobre todo fue que Estados Unidos empezó a desarrollar con compañías privadas esta tecnología. Y como digo, al principio se utilizaba para pines militares y sobre todo para la vigilancia de territorios en conflicto, como por ejemplo fue la guerra del golpe. Y luego ya después se empiezan a hacer como unos avances en la tecnología que también son parte, o sea, hechos por Estados Unidos y su, como es su parte, su militarización, su, tipo, su brazo militar. Entonces lo que hacen es, a la tecnología ya existente que era el drone, lo que hacen es agregarle la posibilidad de que el drone pueda lanzar misiles también. Y ahí es cuando surge la cuestión esta de los targeted killings o asesinatos selectivos, que fueron utilizados mayormente en la guerra contra el, 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 ay, no me voy a la palabra. Contra el terrorismo. Del terrorismo, sí. En Irak, en 2007 también, que es uno de los lugares donde mayormente se registraron los videos, los famosos videos de Wikileaks, obviamente la primera, la, la más problemática, ¿verdad?, de Wikileaks, no fue con un, con un dron, sino fue con un avión Apache, que también lo que ya es de, 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 de distancia se disparaban a personas que simplemente, como no, son visores muy prolijos, uno puede ver si tiene arma o no sospechar y matas de forma remota. Entonces, como parece un videojuego, es bastante enfermizo. En, en el, en tu artículo, parte justamente un caso de, de una, de, bueno, una entrevista que lo hacen a una de las personas que participó de estos eventos, ¿verdad?, en la, en la, creo que en la publicación de The Guardian, es donde explica un poco cómo, cómo, obviamente uno deshumaniza un poco eso, porque como parece un videojuego, uno puede decir, bueno, me equivoqué y, y bueno, lo siento, ¿no? Sí, yo creo que también hay que, creo que agregaría como, antes de, 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 o sea, profundizar un poco, creo que podríamos como diferenciar este artículo, obviamente lo que hacemos es como analizar más el uso, en el uso militar y policial, ¿no?, no necesariamente comercial, en, a nivel global, está muy regulado, ¿no?, en Paraguay, regulado el uso de, justamente, de drones comerciales, tienen algunos lugares donde no pueden, justamente, ser utilizados en grandes ciudades, grandes urbes, solamente algunos drones pueden ser utilizados en zonas de reservas ecológicas y que deben tener permisos y licencias, en algunos lugares no se utilizan licencias, pero tienen que tener una, el parámetro es que el drone sí o sí sea visible, ¿verdad?, significa que se pueda ver y donde no haya mucha aglomeración de personas, un máximo de 12 personas, eso es a nivel regional. En Paraguay no conozco la regulación, quizás tendríamos que preguntar a expertos, ya que nosotras no seguimos, esa área, probablemente lo haya, aunque lo dudo, ¿verdad?, pero puede ser que haya y nosotras no estamos en conocimiento. Pero, entonces, volviendo al punto central, nuestro análisis tiene que ver con el uso de los drones para fines militares y policiales, ¿verdad?, porque tiene que ver con que, como decía Paloma, es la supresión, ¿verdad?, una tutela efectiva o la supresión, ¿verdad?, de lo que es la presunción de inocencia, ¿verdad?, porque lo que estamos haciendo es como tercerizar estos ataques de drones que simplifican ciertos procesos, y que en realidad lo que es importante también es que estos drones no necesariamente son los causantes de esa violencia, sino en realidad son las consecuencias de quienes están utilizando ese tipo de artefactos tecnológicos. Y obviamente es un producto final de determinadas lógicas culturales que, obviamente, perpetran nuestra forma de violencia armada en nombre del Estado. No sé, Palo, vos todavía estabas en la parte de historia, ¿no?, si querés yo puedo como seguir un poco más, decime. Sí, 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 claro, sí, eso quería, sí, claro, nada más cerrar que fue utilizado, o sea, originalmente para fines militares, pero como decía María, actualmente ya no es solamente utilizado para ese fin, o sea, significa que se ha expandido para otras cuestiones como sacar fotografías, por ejemplo, de grandes marchas, que se ve, por ejemplo, toda la calle y todas las personas, entonces se utilizaba eso, o un fotociclo también, creo que utilizaron un par para hacer un par de fotos de la ciudad, y qué sé yo, o también, por ejemplo, se utilizan para supervisar construcciones, o para... Para plantaciones también. Sí, también, plantaciones, sí, para ver, pues, sobre todo, áreas desforestadas, Claro, exacto, hay varios usos que se le puede dar, e incluso también, si bien antes era exclusivamente de, tipo, grandes compañías que tenían las posibilidades de generar, o sea, de hacer esta tecnología, ahora incluso ya hay un do-it-yourself, o sea, hay gente que en su casa, con ciertos artefactos, ya puede construir también sus drones, y de hecho va avanzando también súper, súper rápido y súper avanzado en lo que pueden hacer esos drones también, hechos por particulares. Entonces, bueno, sí, seguí un poquitito más con eso que iba a contar, y luego yo continúo. Claro, entonces, si bien son para usos comerciales, esos usos comerciales son generalmente más de fotografía. Obviamente las militares vienen más sofisticadas, no solamente son de fotografía, sino también hacen otro tipo de cosas, como decía Paloma, son las que lanzan misiles, inclusive de forma remota. Pero sí me gustaría como comentar un poco sobre los expertos que ya están analizando esto hace bastante tiempo, como bien dice Paloma, esto es más o menos tecnología de la guerra del Golfo, ¿verdad? Y obviamente de maneras como más compactas y con mejores tecnologías a partir de los años finales de 1990, más o menos. Entonces sí es importante entender que estos expertos hablan de las doctrinas, o sea, hablan de una descripción de una doctrina operacional, ¿verdad? De las denominadas guerras de cuarta generación, y estas justamente se esculpen mediante el uso de estos drones, ¿verdad? Son guerrillas de cuarta generación generalmente porque son guerras asimétricas, lo dicen estos expertos, porque anteriormente en las formas de conflicto no necesariamente, o sea, las formas de conflicto son generalmente, están reguladas y son también, son marcos tradicionales de combate, ¿verdad? Utilizan, generalmente son tropas o ejércitos que tienen en enfrentamiento, ¿verdad? Y específicamente en un campo específicamente de batalla. Y obviamente con el uso de esta tecnología, no solamente se basan las disputas de este tipo de guerras, sino también de tropas de ejércitos o tropas no organizadas, ¿verdad? O antiestatales, como las famosas guerrillas, ¿verdad? Las insurgencias, los grupos insurgentes, las bandas criminales, que son muy resilientes y generalmente viven en zonas, ¿verdad? Donde hay mucha mayor aglomeración, ¿verdad? Zonas poblacionales o ultrapoblacionales, y también existe, ¿verdad? En zonas periféricas. Entonces, para las fuerzas militares, esto, y para las fuerzas policiales, esta es una herramienta muy interesante para poder hacer esa persecución. Y ahí es donde creo que también tendríamos que ver quiénes son, dónde estos grupos generalmente operan, siempre en grupos donde hay mayor vulnerabilidad, y eso hace que el control social, ¿verdad? El control estatal se justifique, no solamente para estos grupos organizados que realmente son terroristas o grupos de crímenes organizados, sino también contra esta gente inocente que vive en esas zonas muy olvidadas por parte del Estado, pero lo único que aparece cuando el Estado aparece es justamente con sus fuerzas militares y policiales. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado también subyace, ¿verdad? Que algunas dudas con relación a estos tipos de tecnología que utilizan los drones, ¿verdad? Los algoritmos de los drones para disparar o no determinado objetivo o cierta amenaza, ¿verdad? Lo que hace es deshumanizar y hace de manera mucho más superflua, ¿verdad? Cualquier orden emitida de la zona de control, ¿verdad? El centro de mando sería. Y representando, obviamente, como hacen en todos los países, una completa impunidad de los crímenes. O sea, nunca se le va a agarrar al militar o al policía que hizo de manera remota este hecho punible en el sentido de perseguir, amenazar y en todo caso también asesinar a grupos de forma equivocada, ¿verdad? Yo creo que por ahí vamos, no sé si podemos seguir con el siguiente punto. Sí, y un poquitito más para agregar algo que decías, que justamente el artículo que mencionabas al comienzo, que era este The Guardian, donde contaba la chica hasta que formaba parte justamente del programa, el drone program de Estados Unidos, que son los que están detrás de estos ataques remotos y que justamente son los encarados de ver las pantallas que son transmitidas por el drone para decir, bueno, acá está o no está la persona que estamos buscando y por ende deciden si apretar o no el botón. Y ella contaba, decía, las imágenes son tan pixeladas que muchas veces era, o sea, súper difícil diferenciar si es que la persona tenía un arma o tenía una pala. Entonces, dice que decían, ¿cómo vamos a estar realmente seguros, seguras de que la persona que estamos matando es la persona correcta, uno, y que nos estamos generando una, tipo, un problema para las personas que están alrededor, de morir o de, no sé, matar su plantación, sus casas, derrumbar otras cuestiones alrededor. Y eso también aclarando que, ni aunque sean las personas correctas, nos parece que está ok esta aplicación de drones, ¿verdad? Y sobre todo los misiles que lanzan bajo ni siquiera preceptos de seguridad instaurados previamente, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esto como para dejar en claro que, bueno, lo que ocurre en el uso de drones y cómo el uso de drones varía. Así como tenemos la cuestión militar, tenemos la cuestión, como hablábamos, comercial, y así mismo también su uso es diferido entre el Estado y también algunas compañías privadas o personas que utilizan en el do-it-yourself en hacer para explorar o para jugar incluso con cuestiones con otras personas en sus propios drones y así. Entonces, retomando la cuestión acá en Paraguay, que estábamos contando la noticia hasta donde vuelvo a repetir por las personas que se acaban de sumar, que el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en una nota el 24 de marzo, lo que dice es contar a la ciudadanía que van a estar implementando drones para verificar el cumplimiento de la cuarentena. Entonces, ahí nosotras nos preguntábamos, primero de todo, o sea, al decir, porque las declaraciones decían específicamente, vamos a tener que pedir prestado a sectores más pudientes, sus drones, porque vamos a tener que implementar esta tecnología para poder hacer el cumplimiento, o sea, verificar el cumplimiento de la cuarentena. Entonces, ante eso nos preguntábamos, ¿esta es la primera vez entonces que el Estado paraguayo va a adquirir drones? O sea, al estar diciendo que van a pedir prestado, ¿significa entonces que ellos no cuentan con sus propios drones? ¿O qué es lo que pasa? Esa fue la primera pregunta que nos preguntamos y ante eso queremos recordar a la ciudadanía que el año pasado el Estado otorgó una licitación por 150 millones a una empresa llamada Winner SRL para justamente la adquisición de un drone. En ese momento, el ministro del Interior de ese momento, que era Villamayor, dijo que eso se iba a estar utilizando exclusivamente para fines de vigilancia, observación a la ciudadanía para eventos específicos. Entre esos, por ejemplo, mencionó eventos deportivos como fútbol para supuestamente evitar o estar monitoreando posibles problemas de pelea entre grupos, etcétera. Después mencionó el tema del allanamiento, después mencionó el tema de protestas sociales. Entonces, en definitiva, ya había una intención estatal clara de utilizar el drone para observar a la ciudadanía como mínimo, podemos decir la palabra observar en ciertos lugares y espacios determinados. Asimismo, también el artículo contaba que esta es la primera vez, en ese momento era la primera vez que el Estado adquiría drones por medio de licitación, pero que no era la primera vez que adquiría drones en sí. Entonces, ante el primer cuestionamiento que decíamos, claramente mínimo podemos decir que es probable que el Estado cuente con sus propios drones. ¿Cuántos tiene? No sabemos, pero podemos por lo menos asegurar que hay una gran posibilidad, una posibilidad fuerte de que el Estado cuente con sus drones particulares, independientemente a que pida que otras personas le donen o no. Entonces, ante la segunda pregunta de entonces, ¿sería hasta la primera vez que se utilizaría el drone durante este contexto y solamente para hacer frente a la pandemia? La respuesta es negativa, porque si el Estado ya contaba con drones anterior a la pandemia, claramente no sería la primera vez que utilizaría los drones. Pero ¿cuál es la diferencia que encontramos entre la implementación previa de drones o la alusión a la implementación previa? Que es lo que, según los dichos de Villamayor que comentaba, y con los dichos de Euclides en este contexto? Que los dichos de Villamayor básicamente decían lo que les contaba, que eran un espacio y tiempo determinado. Es decir, tomemos el ejemplo de que se utiliza un drone para monitorear un evento deportivo, un partido de fútbol, Cerro Olimpia, para ver que no haya problemas entre los grupos, vamos a suponer. Eso implicaba que solamente el drone iba a estar sobrevolando durante el momento del partido y en ese lugar específico. O sea que ya no iba a ir durante, vamos a suponer que una persona se vaya a la cancha, observe todo el partido, salga al partido, se vaya a comer un lomito, se vaya con su amigo a la casa de X, luego se vaya a su casa o a lo que quiera. En ese momento el drone ya no le iba a estar siguiendo permanentemente a la persona que salga del estadio, ¿no? O sea, se supone según las directivas del ministro Villamayor. Se supone, ¿no? No podemos tampoco asegurar, pero se supone. En cambio, en este contexto, ¿qué es lo que se le agrega? Se le agrega el hecho de que para cumplir la cuarentena, entonces tiene que haber un control permanente de todo el territorio estatal, porque la cuarentena se debe cumplir, o sea, al salir a la calle estaríamos incumpliendo la cuarentena. Si yo estoy a dos cuadras de mi casa, estoy incumpliendo la cuarentena. O sea, me voy a la casa de mi mamá, estoy incumpliendo la cuarentena. O sea, depende de dónde estoy yéndome, estoy incumpliendo la cuarentena. Pero el punto es que yo salgo de mi casa y entonces estoy pasible de incumplir la cuarentena. Entonces, para que ellos realmente puedan utilizar una herramienta tecnológica para verificar el total cumplimiento, ¿significa, Mari, que tienen que estar por todo el territorio sobrevolando drones como una guerra en Irak? No sé. Porque si no, ¿cómo vas a ser frente a decir voy a verificar el cumplimiento total de la cuarentena? Sí, o sea, entonces eso. Claro, yo sumaría también de que, en primer lugar, como están poniendo abajo que tengan puntería o que practiquen la puntería, en realidad estos drones no tienen tecnología todavía de disparos de misiles como en otros lugares como Estados Unidos y otras adquisiciones de cuerpos militares de Europa, sino que son simplemente todavía de filmación. Igualmente creemos que es toda una discusión de cómo esto implicaría, ¿verdad?, el uso de filmaciones que no afecten los espacios privados, porque el drone va a tener una altura que si bien puede tener y fijarse en ciertas rutas o asfalto de espacios públicos, también puede vigilar el tercer piso de un edificio, el patio de una persona, no sé si se acuerdan en el año 2017, la senadora Lilian Samaniego había publicado, había denunciado en las redes sociales que habían drones alrededor de su casa y estaban filmando en su patio y ella estaba desde su piscina. Bueno, obviamente denuncia y extrañamente desaparecieron. Lo simpático, obviamente las redes, como no la quieren mucho, no le quieren nadie, le quieren a los políticos, entonces empezaron a decir el drone y ella al lado, era la ladrona, ¿verdad?, con mucho humor, pero también era como una forma de demostrar, ¿verdad?, de denunciar por parte de cualquier persona, no solamente como senadora, a decir, hey, che, nos pueden estar vigilando, no sabemos quién es, en este caso, al menos como están regulados en muchos países, los drones que pueden estar circulando son solamente del sector de investigación, ¿no?, penal o y de cumplimiento, en este caso, de cuarentena, pero no un sector comercial, es decir, voy a vigilar a mi vecino, ahora mismo como no está regulado, no sabemos quién está justamente haciendo esa filmación, pero actualmente no vemos tampoco drones por todos lados, ¿verdad?, la mayoría son como más de fotografía de esparcimiento, como vimos y el ejemplo que dijiste era de fotociclo, pero también decimos, vemos y nos preguntamos, es que, ¿cómo van a almacenar esos datos, verdad?, y quiénes van a tener, cuánto tiempo, y por sobre todo, es como cómo trabajarán en esa identificación, porque ahora todavía estas tecnologías no tienen alta tecnología, salvo en China, que creo que sí ya tienen reconocimiento facial, pero no sé si las que están acá circulando tienen, pero creo que es como un reforzamiento de la violencia, ¿verdad?, de decir, de las amenazas en los espacios públicos, de decir que todos nosotros estamos cumpliendo no solamente una cuarentena en este caso, ¿verdad?, también tenemos que hacer como un cuidado mental de todo eso y necesitamos un momento salir de nuestros espacios, pero independientemente a eso es preguntarnos cómo el Estado, ¿verdad?, está utilizando esto en lugar de buscar otras formas de confianza de la gente al Estado y de buscar una forma de solucionar, no solucionar, sino por lo menos controlar el contagio de esta pandemia, lo que estamos viendo es de que el Estado está usando y justificando todas sus herramientas tecnológicas para el uso contra la ciudadanía, y esta es la mejor excusa, ¿verdad?, es decir, la policía, los militares que están siempre en crisis, ¿verdad?, no solamente por temas de presupuesto, sino porque no hay guerra, ¿verdad?, estos pueden ser excusas como para fortalecer, ¿verdad?, y como le decía Paloma al comienzo, ¿no te parece como masculinizar la crisis de masculinidad que tienen estas instituciones que necesitan siempre mostrar de que son fuerzas, ¿verdad?, y que son predominantes como cómo se vuelven a renovar en sus discursos, y me gustaría un poco contar un poco sobre una anécdota de George, sí, de George Orwell, ¿verdad?, que es el escritor del 1984, que mucha gente dice Corona Vibro 1019, ¿verdad?, y le ponen el 84 porque en realidad lo que se está haciendo es solamente una vigilancia de la salud, sino una vigilancia, control social de las personas, sin saber de que esas herramientas, tanto las del drones como los famosos contact tracing, ¿verdad?, que son las de vigilancia a través de las apps, que midirían o mitigarían, ¿verdad?, el contagio de más personas con la COVID, ¿verdad? Una, el texto es así, el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdades y que el asesinato sea respetable, y para dar la apariencia de solidez al viento puro. Bueno, esto lo dice ya Orwell en 1980, ¿verdad?, es más, ese libro, en 1984, lo escribe en los años 60, imagínense, él pensando en un futuro, un horizonte cercano, obviamente, bueno, le faltó unos añitos más, pero estamos casi copiando a la realidad descrita en la utopía de George Orwell. Bueno, por aquí, Paloma, yo creo que... Bastante la pegó, bastante la pegó Orwell, lastimosamente, pero sí. Y para agregar también a eso que decía Mari, sobre todo, por ejemplo, en el tema este de la utilización de drones en este momento, retomando un poco que estábamos diciendo que Euclides lo que hacía era pedir a los sectores pudientes que donen los drones, de hecho surgió una noticia después, que era una periodista, Angélica Jiménez, en su Twitter, que agarra y dice, sí, que dice que una empresa llamada Data Systems había donado un dron ya al Estado para esta finalidad del cumplimiento. Entonces ahí, por ejemplo, nos preguntamos si esto es una empresa privada que dona al dron. Entonces, cuando se empiezan a recopilar estos datos a través del uso de los drones, cuando se empiezan a utilizar masivamente, como al menos están intencionados para ser utilizados, ¿cuál es la garantía de que se queden solamente los datos en el Estado que no puedan acceder a empresas privadas, por ejemplo, como Data Systems u otras empresas también? Y ahí también volviendo a lo que vos mencionabas hace rato de la utilización de drones en general, sin ningún criterio preestablecido. O sea, no es que el Estado dice, bueno, vamos a hacer esta utilización basándonos en el criterio de que la persona que sale de su casa sin bolsa, no sé, estoy inventando, pero específicamente un criterio para poder identificar qué personas realmente serían pasibles de ser sancionadas si son identificadas por el drone. O sea, no hay ningún tipo de criterio al respecto de eso, uno, ni tampoco no hay ningún estudio de impacto donde el Estado haya dado, rendido cuentas de decir, bueno, ¿por qué elegimos esta metodología para aplicar a este contexto específico? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a implicar esto para la ciudadanía? ¿Y qué puede hacer la ciudadanía para hacer respetar este derecho? O para asegurarse de que no se esté violentando de más el derecho ya violentado previamente por la sola implementación del drone. Entonces ahí entramos en los principios internacionales respecto a la materia. Porque como mencionaba María al comienzo, si bien nosotros no tenemos una legislación específica, si tenemos un decreto que menciona una cuestión de los drones, pero más como para regulación de uso comercial o personal, que es lo que vos mencionabas, que no sean en aglomeraciones, que sean de una cierta distancia, etcétera, que son más utilizadas, no sean reguladas desde la cuestión estatal, sino más bien de la cuestión privada. Entonces, si bien no tenemos estos marcos, aprovechamos la oportunidad también para decir la necesidad de que contemos con estos marcos robustos que realmente delimiten el actuar estatal en este sentido para garantizar que no se violen los derechos de los ciudadanos. También igual hacer refuerzo en que existen una serie de principios internacionales que van guiando esta serie de cuestiones, porque así como la tecnología va creciendo a ritmo exponencial, los derechos siguen siendo los mismos. Entonces la cuestión es adaptar los derechos que ya son reconocidos y ya existen en otra constitución, así como en tratados internacionales, para decir que, o sea, el hecho de que sea una cuestión novedosa no implica que deba surgir un nuevo derecho. Los derechos son siempre los mismos. En este caso vendrían a ser derechos de la privacidad, circulación, libertad de expresión, lo que mencionamos hace rato. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado ante una situación de crisis? El derecho internacional lo que te dice es, ante una situación de crisis, sin identificar cuál sea la situación de crisis, el Estado puede tomar ciertas medidas que ocasionen una restricción o una pausa, más o menos, digamos, en los derechos de las personas, pero bajo ciertos lineamientos que deben ser necesariamente cumplidos, sí o sí, porque si no el Estado está transgrediendo a sus obligaciones internacionales y vulnerando los derechos de sus ciudadanos. Entonces, en este sentido, estaría bueno mencionar, más o menos, sin entrar en un tecnicismo legal, que sabemos que de repente puede ser un poco aburrido, pero va a tratar de bajarlo un poco a esta situación, ¿verdad? Entonces decimos, una situación de crisis, bueno, el Estado puede ejercer ciertas medidas que puedan resultar en ciertas vulneraciones derechos, pero con ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, dentro de esto se encuentran los principios necesarios y proporcionados, para decirlo de una manera más fácil, que son varios principios igual, pero para hacerlo básicamente es así. O sea, cuando un Estado decide implementar esto, tiene que hacer un previo estudio donde dice, bueno, esta es la única manera de poder hacer cumplir el bien, el fin legítimo, que sería el fin para el cual vos vas a aplicar, en este caso, la implementación de drones. Entonces, para eso tienen que hacer un impacto previo a su implementación de cómo va a impactar, valga la redundancia, esta implementación en los derechos de la ciudadanía. Y ahí entonces tienen que analizar todas las posibles opciones que pueden darse para poder hacer este cumplimiento, y deben elegir esta implementación solamente cuando no quede otra forma de lograr el fin, que debe ser a su vez legítimo. O sea, debe ser concordante con un Estado democrático, un Estado de Derecho, y con un bien preponderante para la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, otra vez, decir, bueno, tiene que ser proporcionado. O sea, no puede ser que la implementación de lo que estás haciendo genere mayor vulneración al fin que vos estás supuestamente queriendo proteger y llegar, que en este caso sería el cumplimiento de la cuarentena. Ese sería como el fin último para la cual quieren implementar. Y tiene que ser hecho por ley. O sea, tiene que haber una ley específica que permita que el Estado pueda implementar esto con una transparencia. Y la transparencia debe venir en los tres procesos en donde se implementa esto. O sea, en elegir vigilar, o sea, la misma, la sola decisión de vigilar debe ser transparentada mediante un proceso de cómo llegaron a esa conclusión, qué medios eligieron para vigilar y cómo van a vigilar y cuáles van a ser los derechos de los ciudadanos en ese sentido. Entonces, en este caso que nosotros nos venimos a enterar de esto, mediante una publicación de un diario, esto no cumple con los principios de transparencia claramente, porque debería de salir por lo menos una declaración mariformal del Estado donde te expliquen todos estos procesos estatales, qué hicieron, qué evaluaron, cómo va a funcionar, por cuánto tiempo va a ser, qué van a hacer con esos datos que recaban, qué puede hacer la ciudadanía para hacer frente a esto. O sea, nada de estas cuestiones claramente fue cumplida por parte del Estado paraguayo en esta implementación. Eso es lo que podemos ver a claras luces, ¿no? Claro, yo creo que también ahí se sumaría de que, obviamente, primero, este tipo de ministerios se sienten como que nunca tienen que rendir tantas cuentas a la ciudadanía. Primero, no hay un ejercicio normal de esto, ¿verdad?, por ninguna de las instituciones civiles, pero generalmente cuando ya están los militares o las fuerzas policiales, por lo general, no hay este ejercicio de comunicación previa entre ellos. También es la legalidad de utilización de estas herramientas. Los relatores especiales de libertad de expresión y de privacidad de Naciones Unidas siempre piden de que se regulen la adquisición de estas compras. Entonces, una vez que yo adquiera esto, tengo que justificar cuándo y por qué voy a usar. No puedo comprar nomás porque voy a perseguir el crimen organizado. Y suele pasar mucho esto cuando los representantes los ministerios y otros actores de empresas proveedoras de este tipo de tecnologías de vigilancia participan de estos famosos expos internacionales donde se van a comprar estos espejitos y después vienen acá a decir que esta es la solución. Primero, hay que entender que estamos en un momento de pandemia y estos son procesos donde las empresas de vigilancia están en su mejor instancia, ¿verdad? Porque como no son tecnologías que fueron probadas en otras instancias, porque en los estados de derecho uno tiene que buscar un montón de procesos, hoy se necesita buscar soluciones, entonces se saltan ciertos test de análisis, no solamente tecnológicos, sino también test jurídico para buscar una solución inmediata, ¿no? Ante la desesperación, entonces lo que hacemos es como aceptar y, bueno, bajar esta posibilidad de ejercer plenamente nuestros derechos. Y me gustaría como remarcar también, fue muy gracioso ver esa noticia que la periodista Angélica, no me acuerdo su apellido, si me corregís, Paloma Jiménez, publica y es la empresa que le da un solo dron, así como ¿qué va a hacer con un solo dron? Obviamente, como todos, es como una cuestión de te regalo este espejito, o esta primera muestra es gratis y si te gusta, me compras, ¿no? Sí, sí, qué precio más, ya otra vez toda la sobrefacturación que se están denunciando por compra de una agua tónica, no me imagino lo que va a hacer esta tecnología. Igual nosotros desde TEDIC nunca cuestionamos tanto la compra de tecnología, porque hoy estos sistemas de vigilancia son mucho más accesibles, significa que cualquier persona puede con 5 mil dólares tener estos sistemas de instrucción a la privacidad, ¿verdad? Por lo cual decir que sale 500 mil dólares o 5 mil dólares, el efecto es el mismo, la violación de derechos fundamentales consagrado a nuestra Constitución Nacional. Me gustaría aprovechar un poco algunas preguntas que están acá, ¿verdad? Acá, a ver, me gustaría, a ver, hay unas preguntas, creo que se borró, o yo no estoy, acá está. Dice, un bisúñiga dice, ¿quién y para qué se dejan los datos e imágenes que son recopilados por los drones? ¿Son tratados como datos públicos o se maneja de administración para algo en particular? Yo no sé si es que, yo creo que sería como, no sé, es una discusión casi jurídica, yo creo que debería ser pública por una cuestión de que no hay identificación de las personas, a no ser que eso tenga biometría, ¿verdad?, reconocimiento de matrículas y compañía, pero si no, y si son filmados en espacios públicos, o en todo caso esos privados, debería ser, no debería ser confidencial como hacen en los Estados Unidos cuando usan las fuerzas militares, ¿verdad?, las famosas clasificados. Y otra pregunta es, ¿qué va a pasar con estos equipos cuando termine la cuarentena? ¿Van a aprovechar el estado de alarma para regular leyes que no resten derechos y libertades? Y por lo general siempre es así, en el webinar anterior cuando hablábamos de la tecnología de estas apps de seguimiento, habíamos leído de que en Corea del Sur ya esta apps, Corona Apps, ya se estaba utilizando en otros procesos también no tan alarmantes como esta pandemia, y se utilizó inclusive fuera de este proceso, ¿verdad?, de emergencia, entonces, o de estado de emergencia, ¿verdad? Entonces lo que se está mostrando es que generalmente se generan o se aprovechan estos momentos para construir estas infraestructuras carísimas y grandes, y son muy difíciles de desmantelar después de estos procesos o estas situaciones de emergencia. No sé, Paloma, si querés corregirme o agregar algo. Pues justamente, no, sí, sí, que justamente la preocupación surge a raíz de eso, de decir, a ver, si ya habíamos identificado el uso de la tecnología para fines de vigilancia ya previo a la pandemia, en varias formas, en varias oportunidades, que de hecho tenemos varias investigaciones en TEDx, si quieren fijarse o profundizar sobre un tema en particular que no solamente va con los drones, sino con otras cuestiones como reconocimiento facial y etcétera, sino también decir, bueno, en un momento de crisis como se aprovechan y se saltan todos estos procesos que deben ser cumplidos para la aplicación correcta, digamos, de una tecnología que tiene estas posibilidades de vulneración, entonces el miedo es justamente recae en eso, que se hace bajo, sin hacer estas pruebas y también sin aplicarse los principios que estaba mencionando hace rato, porque ni siquiera se hace por medio de un proceso transparente de la ciudadanía o por medio de una legislación que sale, que ha sido debatida, y pues está conocimiento del público. Entonces, justamente el miedo recae en que posteriormente a esta crisis, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, ¿qué pasa? Esta crisis puede abrir la oportunidad o dar una carta blanca a reforzar esas tecnologías ya utilizadas previamente, pero que puedan ser expandidas y reenforzadas y que puedan continuar completamente libres sin ninguna necesidad de todas estas cuestiones que estamos mencionando, porque ya no pasaron los primeros procesos de transparencia, que se sigan aplicando sin ningún marco de protección legal para los ciudadanos, que solamente quienes van a ser las personas vulnerabilizadas por esto es la ciudadanía, nada más que la ciudadanía, o sea, solamente la ciudadanía, de hecho. Yo creo que como primera instancia de respuesta quizás sería muy interesante que la ciudadanía o los que están conectados ahora hagan una solicitud de información pública con relación a estas adquisiciones, no solamente como adquisición, sino ver si el ministerio se podría responder. Imagínense, nosotros tenemos un caso, un litigio estratégico de reconocimiento facial en los espacios públicos, que lo estamos llevando justamente con Paloma, con la clínica jurídica de acceso a la información pública de la UNA, y bueno, los compañeros de IDEA, ¿verdad? Federico Legal, y Ezequiel Santagada, y con ellos llegamos a una instancia donde el ministerio no nos quiere responder algo de una información totalmente pública, ¿no? Y lo que sería bueno es como empezar a muscular, no sé, sería como dar músculo a la ciudadanía de empezar a usar esa herramienta que tenemos hoy, por suerte, y forzarla a que las instituciones nos den respuesta con relación a estas dudas específicas. Eso yo creo que como primera instancia es utilizar este derecho que tenemos todo y que hoy todavía está funcionando más o menos, esa plataforma y la respuesta de parte del Estado, pero quizás también podríamos pensar, Palo, desde TEDIC y de otros espacios, gente que quiera hacer un litigio estratégico con relación a estos drones. Yo todavía no vi el uso de los drones en los espacios, porque obviamente no estamos saliendo, ¿verdad? Pero sería bueno que estén por ahí y puedan también ayudarnos a reportarnos, ¿verdad? A reportar y decir, miren, vimos esto por la zona de la costanera, ¿verdad? Sí, sería interesante ver cómo están utilizando esto actualmente, porque supuestamente ya lo están usando, ¿no? O quizás fue puro show, pero extrañamente ya hay adquisiciones, ¿verdad? Desde el año pasado y actualmente los regalos del sector privado con este tipo de software. No sé, ¿pasamos alguna pregunta más? No sé si alguien quiere hacer preguntas. Nos tiran corazoncitos. Palo, no sé, yo creo que estamos para cerrar, ¿no? Sí, ya hablamos bastante. Bueno, sí, ya hablamos bastante otra vez. Pero sí, una cosa nomás para cerrar, entonces, bueno, yo igual quería tocar lo que vos decías, la masculinización, pero sí, ya estamos, voy a decir una cosa rápida no más. Claro. Una cosa rápida, claro, que es lo que mencionaba Maldi, de la masculinización de estas cuestiones, sobre todo cuando están ligadas a la guerra o a conflictos bélicos, que obviamente las guerras son masculinas históricamente hablando, ¿no? Eso no significa que solamente los hombres quieran las guerras, no me refiero a eso, sino que como institución, como patriarcado, o sea, el hecho de que el machismo se haya institucionalizado históricamente, plantea la cuestión de que las guerras son decisiones, las razones son decisiones, no son cuestiones que solamente ocurren como fenómenos naturales, sino que son decisiones estatales, y esas decisiones estatales fueron históricamente realizadas desde un punto de vista masculino, no solamente por el hecho de quienes tomaban la decisión, sino, claro, sino también bajo esa lógica consigna de, claro, de dominación por sobre el cuerpo del otro, en un sentido amplio, como territorio y cuerpo también, porque las guerras no solamente apuntan a ganar territorio, sino también apuntan directamente a los cuerpos de las personas, sea para matarlo, o sea, para cambiar su vida, para mal, para siempre. Entonces son realmente construcciones sociales, culturales, que responden a una masculinización del Estado, y una masculinización de las decisiones del Estado. Y también en esto de que, a ver, hablando en estereotipos también, cuando hablamos siempre de que el hombre es más fuerte, o todas estas cuestiones, estas cuestiones de la mujer es sensible y el hombre es fuerte, siempre también son reforzados por estas cuestiones históricas de la guerra, justamente, de que históricamente nos han enseñado en el colegio que quienes iban a la guerra son los hombres. Entonces automáticamente también la cuestión de la fuerza está relacionada, ya en un inconsciente colectivo social, a lo masculino. Entonces, de ahí también las armas, y de ahí también a los lugares donde se construyen estas cosas también, por ejemplo, o sea, donde las personas adquieren estas herramientas para construir esto, generalmente son ambientes masculinizados, no por un sentido de falta de interés por parte de las mujeres, sino porque no se incentiva a las niñas a ocupar esos puestos, sí a los varones, y a las mujeres que sí logran trascender estos obstáculos, les es muy difícil mantenerse en esos ambientes, porque generalmente son desvalorizadas o minimizadas. Claro. Entonces, no entiendo. Claro, y tan relacionado al dron, que tiene que ver con que justamente estas instituciones están tan en crisis, y que obviamente para revalorizar, ¿verdad?, la figura del soldado, acá Teodoro Ferraro dice también el héroe, ¿verdad?, obviamente lo que se hace es el armamento altamente tecnológico, ¿verdad?, el tecnofetichismo, más o menos, diríamos, ¿verdad? Para cambiar, creo que acá Vivian Zuniga pregunta algo, ¿tienen prueba de la compra de los drones por parte del gobierno? Sí, eso se encuentra en contrataciones públicas, también en el post de Paloma, que está en TEDIC.org, ahí pueden acceder al artículo, y ahí está el link que te puede llevar tanto al artículo donde la empresa dona, y creo que también está ahí el link de la empresa... De la licitación. La licitación y la empresa que justamente provee esto al Estado. Sí, Winner SRL se llama la empresa. Bueno, estamos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eso. Hoy estuvieron más participativos, pero también estuvimos más viendo las preguntas. La vez pasada nos emocionamos mucho y hablamos nosotros. Es verdad. O capaz que vimos tanta información, ¿verdad? Y la gente tenía un poco más de vergüenza, pero ahora re queremos que la gente participe, así que la próxima vez están invitados también a esta llamada. Sí, y también para decirles que esto no es un momento donde... Una cosita más normal. Que es como que no hay que resignarse ante la implementación solamente, porque ya no ha sido de una manera legal, según los estándares internacionales inocutantes, involucrarnos con estas cuestiones y empoderarnos ante este sentido. Entonces vuelvo a recordar lo que decía Mari, si se dan cuenta que están siendo vigilados por un dron, por favor escribanlo a hola.td.org o comuníquenlo en la prensa, cómo se sientan más cómodos haciéndolo. Y gracias por escucharnos y les esperamos en una próxima sesión de antivirus. Chao. 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 Gracias por ver el video.